Con mucha alegría y cargado de premios desde el Parque Municipal en Ginotepe Carazo, Lotería Nacional anunció oficialmente el sorteo más grande de la historia y esperado por las familias nicaragüenses. El gordo navideño va por 50 millones de Córdobas. Todos los habitantes de la ciudad de Ginotepe, nosotros, la Lotería Nacional, en este momento estamos haciendo el lanzamiento del sorteo navideño, el más grande de la historia. Un sorteo navideño comprometido con todos los nicaragüenses para fortalecer los proyectos sociales de nuestro buen gobierno. Este sorteo va a efectuarse el día 21 de diciembre, el día jueves 21 de diciembre. Así que animamos a los compradores, aquí tenemos a los compañeros y compañeras concesionarias a que compren y que también participen en las distintas rifas que nosotros el día de hoy estamos ofreciendo. Así que tiene que aprovechar usted, amigo, en comprar su vigésimo, inmediatamente usted va a obtener por ahí una fichita para que vaya a meter por ahí y participe en los electrodomésticos por aquí con la Lotería Nacional. Lotería Nacional invita a las familias nicaragüenses a estar atento a las transmisiones del sorteo el jueves 21 de diciembre a las 6 de la tarde. Felicito a todos los jóvenes y los señores que compren la navideña que viene por 50 millones, la más grande de la historia y pues aquí andamos ofreciendo en Ginotepe para que compren su pedacito. Tenemos la rapadita, tenemos la lotería ordinaria y también el juego de las palotas. Tiene como excelentes premios para todo el pueblo nicaragüense. ¿Dónde se llama ese premio? Camionetas, premios de viaje, electrodomésticos y muchas cosas más. En Carazo, Manuel Aguilar, lo que se vive.